La Universidad de Nariño se destacó por su participación en el Foro Internacional de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad, organizado por el Ministerio de Educación Nacional, evento que contó con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Van a acompañar en este escenario Carlos Solarte, el rector de la Universidad de Nariño. El Ministerio de Educación Nacional hizo una convocatoria para presentar prácticas exitosas relacionadas con aseguramiento de la calidad. Se presentaron 35 prácticas en todo el país, ellas fueron elegidas 13 y una de ellas correspondió a la Universidad de Nariño. De igual manera se llevó a cabo un foro con rectores y vicerectores académicos de las universidades que ganaron la convocatoria, donde se presentaron las experiencias exitosas que fueron seleccionadas por el Ministerio de Educación Nacional. Cada ponencia se presentó en dos ocasiones, una en un stand que se llevó a cabo los días jueves y viernes, a través del cual pudimos interactuar con diferentes instituciones y también con el mismo ministerio, socializando esta práctica de nuestra Universidad de Nariño, una práctica creada de manera colectiva, atendiendo justamente a la vocación democrática de nuestra universidad. En este Foro Internacional de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad, se exaltó el trabajo que realizó la Universidad de Nariño al integrar el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Académica, un avance importante que permitió lograr la acreditación institucional. Igualmente se destaca la plataforma que tiene la Universidad de Nariño, a través de la cual se compila la información, e igualmente se destaca la estandarización de la metodología de acreditación institucional. Nuestra acreditación, y sobre todo esta práctica exitosa, destaca algo muy fundamental, y es el hecho de que todo este proceso se fundamentó en valores, valores que luego se convierten en acciones. Entre estos valores se destacan la transparencia, la confianza, la solidaridad, la rigurosidad del proceso de acreditación de la Universidad de Nariño, hecho que permitió que el Ministerio de Educación Nacional considerara esta experiencia para ser socializada en este importante certamen internacional. Por otra parte también en consideración a las condiciones académicas, a la calidad, y a esa presencia que ha hecho a nivel nacional, el señor rector fue invitado como rector experto para moderar uno de los foros en los cuales se presentaron experiencias exitosas por parte de otras universidades. Él pudo discutir con los ponentes cómo había sido este trabajo realizado en otras universidades, pudo liderar este foro, lo pudo moderar, y obviamente de ahí salen conclusiones muy importantes que llegan a todo el país respecto a temas de aseguramiento de la calidad. De igual manera, durante este foro, el doctor Jaime Hernán Cabrera, director de la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación de la Universidad de Nariño, socializó la propuesta denominada Construyendo la Excelencia, un cambio en conjunto valores que se convierten en acción, seleccionada en la convocatoria Buenas Prácticas en Educación Superior.